¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. Tenemos novedades, tenemos noticias, tenemos cositas importantes, así que agárrate al asiento porque se viene algo tremendamente espectacular. Además, vamos a comentar ciertas imágenes que han salido del Dragon Ball Sparking Zero. Cada vez que vemos algo de este juego es increíble. Bienvenidos al canal, gente. Bienvenidos a Dragon Ball Sparking Zero. Soy Mark y comenzamos. Bien, cosas a tener en cuenta. Importantes, ¿vale? Como ya sabéis, se ha anunciado la revista de la V-Jump, de esta edición de la revista de la V-Jump, que es la revista que se lanza en Japón de contenido de videojuegos y cositas relacionadas con el anime, con todo eso. Y aquí tenemos un bloque del presentador de la revista V-Jump que suele hacer un repaso donde habla de que tendremos novedades en la V-Jump, ya lo subiremos más adelante, acerca del Sparking Zero. Pero la cosa es, lo tenéis además en Twitter, por eso insisto en que me sigáis en las redes sociales, la cosa es que han salido nuevas imágenes acerca de Dragon Ball Sparking Zero que son espectaculares. Y la gente ha empezado a lanzar sus propias conjeturas. Empezamos con la primera imagen. Es que es espectacular, es increíble, es bonito, es atractivo, es elegante ver los personajes de Dragon Ball en Dragon Ball Sparking Zero porque es lo más parecido gráficamente al anime. Y me encanta ver este tipo de cosas en los videojuegos. Va a ser, sin duda, el Tenka H4 o Sparking Zero, como queráis llamarlo, el mejor videojuego de Dragon Ball y va a tener un éxito en ventas segurísimo, asegurado. Tenemos la primera imagen que es de Piccolo, parece Piccolo de Z cuando está instruyendo y entrenando a Gohan San lanzando una habilidad. Es ultra, mega, hiper, brutal la calidad gráfica y el juego no está terminado. Luego tenemos una imagen de Yamcha. Yamcha ha salido varias veces, pero aquí lo tenemos desde otra perspectiva donde Yamcha está lanzando también una habilidad y el cielo, como podéis comprobar, se ha puesto nublado, va cambiando el cielo. Recordad que durante los combates el entorno es muy importante. En este videojuego, y tenemos aquí a nuestro querido amigo Yamcha, que está lanzando una de las suyas. Me parece también tremendamente cuanto menos increíble y cuanto menos espectacular. Como ya digo, van saliendo cosas a cuenta gotas y cuando vemos ese tipo de imágenes, a mí me resulta muy, muy, muy bonito y muy atractivo. Tenemos aquí a Muten Roshi, al maestro Roshi. Muten Roshi se confirma en el plantel Roshi 100% de poder lanzando el Kamehameha y se confirma en el plantel a Master Roshi base, ¿vale? Que también, como ya veis, tiene unos gráficos, unos trazos increíbles este juego. Yo no sé si este juego en PS5 va a explotar o se va a necesitar la PS5 Pro, porque la calidad de imagen que estoy viendo en todo esto es una calidad de imagen más que aceptable. Una calidad de imagen increíble. Y todo esto lo vamos a vivir en Sparking Zero, si todo va bien en este 2024 y si no, en 2025. Por eso es importante que dejéis a los desarrolladores que hagan el juego lo mejor posible, que hagan el juego lo más real posible, que lo trabajen. Y si sube algún tipo de retraso, tranquilos, no sufráis, que el juego lo van a hacer lo más épico posible, ¿vale? Y por último, la imagen que más me ha gustado y más me ha llamado la atención, lógicamente de Z, es un movimiento, una habilidad de nuestro querido amigo Gohan-san chiquitito, Gohan-san pequeñito. Una imagen que hace una mezcla de colores tremendamente bárbara y tremendamente increíble. Estas son las imágenes que se han lanzado hoy lunes en Dragon Ball Sparking Zero. También falta ver la revista de la V-Jump, qué es lo que contiene y faltan las traducciones, pero se han filtrado estas imágenes que son tremendamente espectaculares. Las tenéis en HD en mi Twitter, que lo tenéis en la descripción y podéis ir a verlo. Pero es que hay más. La gente ha empezado a hablar y ha empezado a decir, esto no es oficial. Ojo, cuidado, ¿eh? Esto no es oficial. Lo repito, no es oficial. Es información, lo que vamos a decir ahora, que damos en el vídeo para que estéis atentos a todo lo que se habla. La gente está diciendo que Dragon Ball Sparking Zero, que estas imágenes podrían equivaler al siguiente tráiler. Que el siguiente tráiler sería algo así como el maestro versus el alumno. The teacher versus el alumno, ¿vale? El problema de esto es que no sé, como alumno, dónde encaja Yamcha, ¿vale? En las imágenes, quiero decir, no sé dónde encaja Yamcha. Pero sí que es verdad que las imágenes son increíbles, son espectaculares, son brutales. Es que son unas imágenes, es que es algo tremendo. Es que este juego, cuando salga, va a explotar internet. Es uno de los juegos, realmente, es uno de los juegos más esperados. Esto puede salvar el 2024, porque ya sabéis, está a la vuelta de la esquina Stellar Blade. Pero este año, en cuanto al gaming, es un año un poco flojo, un poco de bajón, un poco meh, ¿sabéis? Entonces, este juego, si se lanza en 2024, este junto al GTA VI, va a ser el revivir otra vez la infancia barra adolescencia en lo que son los videojuegos de Dragon Ball. Como ya digo, de la V-Jump no se ha lanzado la página traducida con todos los detalles. Ya tenemos de forma oficial estas imágenes que os he enseñado, que podéis ir a Twitter a verlas sin ningún tipo de problema. Las tenéis en HD, ¿vale? Que sepáis que hay un montón de rosters de personajes. Va a ser el juego de Dragon Ball con más personajes de todos los Tenkaichi. Esto incluye sus variantes, ¿vale? Entonces, tener cuidado y tranquilos, porque vamos a ver muchísimos personajes en Dragon Ball Sparking Zero. Y, bueno, pues tenemos personajes nuevos. En algún momento tendrán que enseñar algo cañero, algo importante. Pero bueno, iremos viendo noticias y novedades del Sparking Zero. Y aquí, por supuesto, en este canal, se estarán contando todas. Por eso es importante, compañero, compañera y compañere, que actives la campanita, que te suscribas, que le deis al botón de like, porque vais a ver cualquier información oficial de Dragon Ball Sparking Zero aquí en el canal, ¿vale? Aquí en el canal. Esto es maravillosamente espectacular. Y si queréis verme en directo jugar a otros videojuegos que nada tienen que ver con Dragon Ball, tenéis mi canal secundario oficial en la descripción. Canal de gameplays, que lo estoy emprendiendo con mucha ilusión. No somos más de 5.500 y cada vez sois más porque os estáis suscribiendo. Estamos con la saga Tomb Raider de Square Enix, de Crystal Dynamics. Estamos completando el Shadow of the Tomb Raider, que lo vamos a completar esta semana. Jugamos juegos nuevos, juegos retros. Ahí jugaremos el Stellar Blade. Vamos a jugar el Ghost of Tsushima, el Rise of the Running. Un montón de videojuegos, también de Xbox, como la saga Gears of War. Vamos a jugar un montón de videojuegos y estamos haciendo directos viernes, sábado y domingo. A lo mejor entre semana hacemos otro tipo de directos también. Chicos, os espero en los dos canales. En las redes sociales y adelante con Dragon Ball Sparking Zero. Espero que disfrutéis de estas imágenes como yo. Y nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!